¡Aquí está! La nieve cubrió de blanco cada punto del lugar. Los paisajes son mágicos. Una mezcla perfecta entre lo salvaje y la tranquilidad. Para llegar hasta nuestro destino nos embarcamos en este Zodiac. Hay frío y hay ganas. El frío cala profundo, pero no es impedimento para navegar. Nos vemos el lunes. Los verdaderos protagonistas de esta historia son estos niños y niñas. Abandonan los lápices y cuadernos para hacer un quiebre en su día. Después de clases vienen hasta el Club Escuela de Deportes Náuticos de Puerto Williams. Aquí el trabajo comienza de inmediato. Los Optimist, nombre de estas pequeñas embarcaciones a vela, deben ser armados. Fernando tiene 10 años y nos da cátedra sobre esto. Hay que instalar varillas, estirar la vela, realizar nudos profesionales. Se tienen que hacer unas de guía. ¿Sabe cuál es cierto? ¿Sabes hacer nudos? Sí, si no sabes hacer nudos no puedes navegar. ¿Ya? Pensar cuerdas y verificar las medidas de seguridad. La verdad lo entendió mucho, pero confío en él. Confío en el niño de 10 años. Después de varias indicaciones, logramos obtener el óptimo susto para navegar. O sea, me gusta navegar porque me siento, siento que se rompen las cadenas que me sujetan desde mi casa. Todos los problemas que tengo en mi casa de tarea y notas, se van allá. Allá las tiro. Supongamos que mantiene. Conocimientos que estos niños introducen en su ADN. Clases teóricas, pero muy lúdicas. Les permiten saber todo antes de ingresar a Senolauta. Pero antes de sentirnos como unos verdaderos navegantes del Cabo de Hornos, viene el paso más importante. Soportar los 3 grados bajo cero del agua. De llegar a caer, nuestro cuerpo solo es capaz de soportar 10 minutos con estos trajes especiales. Acostumbrarse al pulsante frío y mantener el control es de vida o muerte. No quiero ser nada, 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 nada. Yo que soy el único macho que habla. Me gusta, pero hace mucho frío cuando me meto. Y además me hundí toda la cabeza, pero mi nariz no se hundió. Creo que no lo voy a lograr. Tras recuperar la sensibilidad de las extremidades, estamos listos para navegar a vela. Presencia de viento de 20 a 35 kilómetros por hora es la ideal para embarcarnos en esta aventura. Desde el aire o desde un bote, la imagen es símbolo de paz y tranquilidad. Niños desde los 7 años son capaces de navegar los optimis sin importar el frío. Sus maniobras y conocimientos para que el viento esté a su favor llaman la atención. Comenzamos haciendo clases en el Micalvis, en el 1880. Sí. Después nos enseñaron cuál era la parte del barco, qué hacer en caso de que nos tumbemos. Y después nos tiraron al agua. Después nos hicieron navegar y ya estamos compitiendo. Horas de relajo, aprendizaje y aventura para estos niños que están en permanente contacto con el Cabo de Hornos. Lugar de ensueño para yatistas y veleristas de todo el mundo. A mí me gusta todo, hasta el paisaje. De hecho, al ver a los mismos niños navegando ya me emociona y me dan ganas de seguir adelante. Y por ejemplo, para ti, las bajas temperaturas, el frío, ¿es o no un impedimento? ¿Por qué? Porque es como un clima más. O sea, el frío no molesta. Y si molesta, es como para desarmar los nudos. Puerto William, sin duda, para mí es la ciudad más náutica que tiene Chile. Donde vienen navegantes cruzando el Atlántico para conocer el Cabo de Hornos. O cruzando el Reich para ir a la Antártida. Y sin duda vienen de todo el mundo y se encuentran con esta escuela de vela. La que de alguna manera tratan de apoyar. Y se ponen muy felices que niños tan pequeños de 7, 8 años están practicando la vela en este lugar. Maravillados con los paisajes, nos despedimos de esta aventura y de estos valientes niños y niñas. Pequeños que están en potencia de convertirse en futuros capornieres. Estos solitarios veleristas que sueñan con atravesar el místico Cabo de Hornos.